El Criptopsomo Este pan de Cristo está decorado con la forma de la cruz cristiana Puede aromatizarse con frutos del ficus, anises, naranjas Y a veces contiene mastilli, una resina reseca del pino Durante la Navidad se sirve con miel Y las familias dejan el pan sobre la mesa Con la creencia de que Cristo vendrá y comerá de él durante la noche El pan es muy frecuente en las casas ortodoxas griegas Y su elaboración es considerada una operación sagrada El Criptopsomo está decorado con tiras en forma de cruz Elaboradas de la misma masa Y el decorado se completa con nueces y cerezas Para su elaboración se utiliza vino tinto, pan, piñones, frutos secos y anís El Criptopsomo está decorado con tiras en forma de cruz cristiana El Criptopsomo está decorado con tiras en forma de cruz cristiana